Y aquí seguimos, en este primer Congreso de Gastronomía Sostenible Tenerife, un referente. Y en este maravilloso entorno que nos rodea hoy, el municipio de Arico, seguimos con una ponencia de un gran amigo, una persona que sabe mucho de vinos, y que nos va a trasladar esos vinos a la sostenibilidad, Manuel Rodríguez Jiménez. Hoy nos trae el mundo de los vinos y la sostenibilidad, un mundo que ya conocemos, pero que él conoce más que nosotros. Hoy estamos aquí gracias al ayuntamiento de la Villa de Arico, que nos ha apoyado y que nos sigue apoyando en este primer Congreso de Gastronomía Sostenible. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este primer Congreso de Gastronomía Sostenible e Innovación. Tenerife es un referente. Soy Manuel Rodríguez Jiménez y voy a hablar de algo, bueno, que está muy de moda, que es la sostenibilidad. El vino, un cambio de ruta hacia la sostenibilidad. Siempre se habla de la sostenibilidad, evidentemente, pero creo que hay que definirla. Hay que saber qué es la sostenibilidad. El informe Brunland, en el año 87 de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, definió el desarrollo sostenible como el modo de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Desde el punto de vista de la ecología, la sostenibilidad está relacionada con el mantenimiento de la diversidad de los sistemas biológicos en el tiempo y con el equilibrio de las especies con los recursos del medio en que habitan. Bajo este prisma de sostenibilidad, implica el uso de los recursos a ritmos inferiores de los necesarios para su renovación. Son muy diversos los contextos económicos, sociales, culturales y medioambientales en los que se puede aplicar sostenibilidad. Y, en general, se puede afirmar que todas las actividades humanas pueden enfocarse bajo el mismo brisma de sostenibilidad. No obstante, la sostenibilidad encierra ciertos aspectos filosóficos. La apuesta por el desarrollo sostenible implica la apuesta en valor de determinados principios éticos. Y se considera que la Carta de la Tierra del año 2000 es el documento que recoge de modo más completo los valores y principios éticos y globales para el desarrollo de un mundo sostenible. Tras la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO en el 2001, en la que se hace hincapié en que la diversidad cultural es para el hombre tan importante como la diversidad biológica para los ecosistemas, la diversidad cultural pasa a ser otra de las facetas a tener en cuenta en las políticas de desarrollo sostenible. Y aparece el concepto sostenibilidad cultural, que se enfoca hacia el respeto, defensa y protección de las diferentes entidades culturales. Como verán, en la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, aparte de contemplar la diversidad cultural, también añade que es frecuente hablar siempre de la sostenibilidad de cada concepto por separado. Por eso nos encontramos en orden de mayor apariencia en los escritos, en los medios, la sostenibilidad ambiental, que está centrada especialmente en la protección de los sistemas biológicos, en la preservación de los recursos naturales y en el fomento de la concienciación ecológica, apostando siempre por un desarrollo humano fuertemente respetuoso con el medio ambiente. Luego después hablamos, también se suele hablar mucho, de la sostenibilidad económica, referida a la generación de riquezas de modo equitativo, así como a la producción y consumo equilibrados, teniendo siempre presente la explotación respetuosa del medio para no comprometer el futuro. Estos dos tipos de sostenibilidad son las que realmente más conocemos y las que incluso intentamos juntarlas. Siempre hablamos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, como el modo de aprovechar la naturaleza con respecto a la parte ambiental y la parte económica. Intentar que vayan siempre juntas. Aparecen dos conceptos más después de esta carta de la UNESCO. La sostenibilidad social, centrada en la generación de un bien social, de igualdad de oportunidades, de acceso a la educación, etc., y la inculcación de valores, de respeto a la naturaleza y el uso armonioso de la misma. Y por último, la que les comentaba, la sostenibilidad política, centrada en una distribución de poder político y económico, junto con la generación de estructuras democráticas y de marcos jurídicos de respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, fomentando las relaciones solidarias entre los países, naciones y comunidades. ¿Por qué todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O por qué se plantea el desarrollo sostenible en el sector del vino? Bueno, la caída del consumo y los efectos del cambio climático amenazan a un sector económicamente fuerte y muy ligado a la idiosincrasia mediterránea desde hace muchos siglos. El sector vitivinícola es muy importante a nivel económico y social en España. Existen alrededor de 550.000 explotaciones y representa en todas sus ramas el 1,5% del Producto Interior Bruto Nacional. Pero según alertan desde la Interprofesional del Vino de España, la OIB, el sector está en un momento decisivo. Debe afrontar retos importantes, como los efectos del cambio climático o la caída del consumo. Ambos están muy, muy, muy ligados entre sí. Ahora lo veremos. La climatología es uno de los factores que influyen cada año en la viticultura y es por ello que los efectos del cambio climático están variando del estilo de los vinos, tanto en nuestro país como en el resto del planeta. Ya no hay blancos, tintos y rosados. Ahora mismo los efectos del calentamiento global nos hacen tener otro tipo de vinos, desde vinos más modernos a vinos más complejos, pero otros vinos y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Están apareciendo nuevos territorios donde antes era impensable por los efectos del calentamiento global. Digamos que Europa se está calentando y permite que el cultivo en zonas donde tradicionalmente no se cultivaba vino, como el Reino Unido o los países escandinavos. El sector vitivinícola también es uno de los primeros que ha ido notando los indudables efectos del cambio climático. Los agricultores están cambiando sus técnicas a la hora de plantar y cuidar sus viñas. Se están produciendo también un desplazamiento geográfico de los cultivos en altura, no solo en países más norte, sino también en zonas altas. Cada vez se plantan viñas en zonas de montaña más altas con el objetivo de seguir manteniendo las siedes de los vinos. Con respecto al consumo, el consumo de los vinos en nuestro país se ha ido resintiendo en los últimos años. Lógicamente, en cuestión de 15 o 20 años se han bajado de los 35 litros por habitante de año a los escasamente 17 que tenemos en la actualidad. Pero fuentes de la interprofesional de la viña y el vino tienen indicios para el optimismo. En los últimos meses del 2019 la caída se ha parado e incluso está repuntando tímidamente, después de años de caída. Hay muchas razones de este descenso. Uno de ellos es que los hábitos de consumo han cambiado en este país y los españoles cada vez comen menos dentro de casa o no lo dedican tanto tiempo a la comida. También hay que adaptarse a los tiempos y el vino debe salir a otros momentos de consumo. Saben que nuestros vinos están ligados, por lo menos en nuestra cultura mediterránea, está ligado a la comida. Hay que sacar el vino de la comida. Hay que sacar el vino a la noche, a los after work, por poner algunos ejemplos. También la temperatura. La temperatura del servicio del vino también ha influenciado. Es muy importante y es una de las barreras por las que el consumidor, sobre todo en épocas de calor, no se decanta por el vino. El otro aspecto que interviene también es la salud. Los cambios en el estilo de vida y la globalización están provocando el abandono de esa dieta mediterránea, considerada por los expertos como una base nutricional de un modo de vida saludable. Un cambio de tendencia sobre el que ya alerta a la FAO y que ya han comenzado diferentes planes para revertir esta situación. La dieta mediterránea, que está basada principalmente en el consumo de aceite, cereales y verduras, no es solo sinónimo de una vida saludable. También, desde la interprofesional del vino, se recomienda un consumo moderado del vino y denuncian que hay una montaña rusa de fake news que nos ha convertido en una sociedad que cuestiona a todos, pero se cree todo también. Y también, otro de los aspectos que intervienen en la salud, que instan a distinguir entre el vino y las bebidas alcohólicas de alta graduación. Incluso dentro del vino hay una tendencia a conseguir vinos sin alto grado. O sea, vinos tipo, no sé, por ponerles un ejemplo, los finos de Jerez, vinos con 17 grados, pues están intentando incluso, pensando en bajarle la graduación para incitar más al consumo, porque los vinos de alto grado cada vez cuesta más venderlos. La viña es uno de los cultivos que nacen donde pocos lo hacen. La viña ha sido el mejor aliado para mantener los ingresos de los trabajadores del campo y fijar población rural. Además, está creando nuevas profesiones de valor añadido que está trayendo mucho talento joven de ámbito universitario al mundo rural. El vino también es un imán para el turismo del interior. Un dato, considerando que un tercio de la actividad económica corresponde a las bodegas y dos tercios al resto de sectores, el impacto económico del ineturismo en España se estima en 240 millones de euros. Una cantidad importantísima y que va creciendo. Aquí en esta diapositiva se observa vino contra cerveza. Como vemos, la evolución del consumo de vino por habitante y año que ha ido descendiendo, o por lo menos en esta figura, en esta diapositiva, se observa una foto fija, por contra sobre la cerveza. Y es impresionante ver cómo España, que ahora mismo está en 17 litros por habitante y año, sin embargo, de cerveza se bebe 68 litros por habitante y año. La cerveza le ha ido ganando terreno al vino, pero siempre es una bebida fermentada y siempre es una bebida también histórica que, lógicamente, hay que convivir con ella. Tenemos épocas del año donde el vino es menos apetecible que la cerveza y viceversa. Por lo tanto, creo que las dos bebidas, dos bebidas tradicionales, las dos bebidas con mucha historia, deben convivir perfectamente. Pero en el caso de España es curioso ver que ha descendido el consumo de vino y ha aumentado el consumo de cerveza. No así como los países nórdicos, que son mucho más consumidores de cerveza, que se mantienen, pero realmente es un dato a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo la cultura del vino ha sido motor de desarrollo sostenible de las regiones vitivinícolas? Como les decía, la cultura del vino contribuye al desarrollo sostenible de los pueblos y regiones, de modo multidimensional, además, tal y como es requerido, como ya se ha comentado, por la propia naturaleza de la sostenibilidad. Aquí les voy a poner un ejemplo de las cuatro sostenibilidades que vimos al principio. Además de contribuir a la sostenibilidad cultural, como es obvio, tiene, ha tenido y tendrá una fuerte relación con el desarrollo socioeconómico, que es, si recuerdan, la sostenibilidad económica y social. Con la explotación cuidada del medio, la sostenibilidad medioambiental, e incluso contribuye a la sostenibilidad política. ¿Cómo contribuye al turismo sostenible? Pues una de las potencialidades de la cultura del vino para el desarrollo sostenible es el enoturismo, evidentemente, entendido como una estrategia o modelo de explotación económica y de gestión de la cultura del vino. Contribuye a la sostenibilidad medioambiental. La contribución de la cultura del vino al desarrollo medioambiental se desarrolla a lo largo de dos ejes principales. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la explotación agroindustrial y todo lo relacionado con la explotación sostenible del patrimonio cultural del vino. Desde los paisajes a las expresiones artísticas, a través de un instrumento magnífico que está funcionando en muchas regiones de Europa y de España, que son las rutas del vino. ¿Cómo contribuye a la sostenibilidad económica y social? Pues la viña y el vino han condicionado fuertemente el desarrollo de las sociedades vitivinícolas que han usado estos productos tanto para el consumo propio como para la comercialización. Ha contribuido, contribuye al desarrollo de la sostenibilidad cultural. Creo que es evidente. Vivimos inmersos en una cultura mediterránea donde el vino ha sido protagonista desde tiempos inmemoriales. En torno al vino se generó cierta sofisticación y son numerosas las representaciones artísticas, así como que se incorporan elementos vitivinícolas. Ha sido constante la vinculación con el vino con la mitología, por ejemplo, teniendo un papel simbólico en muchas religiones cristianas, evidentemente. ¿Cómo encaja el vino en la sostenibilidad política? Bueno, la relación del enoturismo con la sostenibilidad política puede ser una faceta quizás no muy evidente, ¿no? Así, por ejemplo, la sostenibilidad política hace referencia a fomentar relaciones solidarias entre los países, naciones, comunidades, hecho que coincide con la cooperación intensa y leal que se exige a todos los agentes implicados en el desarrollo del proyecto enoturístico. Ahora vamos a ver cuáles son las claves del futuro. ¿Cómo el vino puede contribuir a la sostenibilidad? ¿Y cómo contribuye y cómo puede contribuir, mejor dicho? Lo primero sería la defensa de las diferencias. Aquí traigo una referencia de Andreas Kubach, que es un master wine, que hace referencia a la necesidad de producir vinos que merezcan ser bebidos. Vinos auténticos, basados en la tradición y que conecten con los consumidores. La gente busca autenticidad. Con la viticultura ecológica no se vende un simple vino, se vende una filosofía de vida, que va desde el viñedo hasta la botella. También hay que reforzar las múltiples variedades y la diversidad de suelos y climas que distinguen los vinos de cada región o comarca. Segunda clave, ser más sostenibles en bodegas. La sostenibilidad desde el punto de vista práctico debe tener en cuenta el diseño de la bodega, la biodiversidad, la integración de la bodega en el paisaje, el uso de energías renovables, así como el aislamiento térmico. Los indicadores de trazabilidad pasan por tener presente la cantidad de agua que gastamos, saber lo que echamos al alcantarillado, la cantidad de energía que consumimos o los residuos que generamos. La idea de la sostenibilidad también tiene que llegar a todo el mundo de la bodega, a la dirección y al personal de la bodega, a través de formación en materia de sostenibilidad. Tercera clave, el reto de ser eficientes energéticamente. Ser más eficientes desde el punto de vista de la energía, a día de hoy las empresas vitivinícolas tienen varios retos por delante. Empezando por el trabajo en campo, hay variedades no adaptadas al clima, lo que provoca que toda la cosecha de uva entre en bodega en un corto periodo de tiempo. Esta situación obliga a dimensionar la bodega de una manera bestial, mientras que el resto del tiempo no hacemos uso de estas grandes instalaciones, de estas maquinarias. Siempre las recomendaciones pasan por la optimización de los diseños productivos a la hora de hacer un proyecto en la bodega, revisar las tareas en las que se usa más energía, como el desfangado del vino o el control de la temperatura. Se apela siempre al uso del agua en bodega. Nunca debe ser mayor de dos litros por cada litro de vino que se produce. Y aún así es una verdadera burrada. Cuarta clave, luchar contra el cambio climático. En el contexto climatológico se hace necesario tomar medidas en cuanto a sostenibilidad. El año 2017 fue el año más cálido y seco desde 1965. Y desde 1961 hasta el 2006, la temperatura ha subido una media de 3 grados. Y además, tenemos menos precipitaciones y días de más de 30 grados. Cuando llueve, además lo hace de golpe, destrozando. El suelo, la quinta clave. Los suelos del viñedo contienen hasta 27 elementos químicos que se pueden transmitir al vino. Además, algunos trabajos pueden ser inadecuados, haciendo que se pierda la cubierta de suelo o la fertilización. El agrosistema vitivirícola es muy complejo. En los suelos, vitícolas de las islas, debido a las diferencias de cada territorio, pues existen suelos arcillosos, calizos de diferentes tipos, incluso volcánicos. Y además, algo muy clave. Se puede ser sostenible y rentable. Porque de nada sirve ser sostenible si al final estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, creo que todo problema se puede convertir en una oportunidad, gracias a la tecnología y determinación del empresario. De aquí que encuentre beneficios económicos en la sostenibilidad. Dentro de poco, los residuos tendrán que convertirse en un recurso. Ya hay bodegas que tienen instaladas calderas de biomasa, que genera calor y frío utilizando restos de poda y restos de la bodega. Asimismo, ya existe un tractor que funciona con metano. O muchas bodegas son electrolineras. Con la normativa actual, podemos tener una bodega totalmente aislada de la red o puede estar conectada a la red cuando haya necesidad, para picos de mayor necesidad. Europa sigue trabajando en normativas relacionadas con la medición de la huella ambiental y un indicador es la huella de carbono. Por lo tanto, creo que si queremos tener futuro, tiene que ser verde. Así que, muchas gracias por su atención. ¡Gracias!